Bueno, y aquí estoy poniéndome todas mis cositas luego del show, ¿verdad? Porque quiero mostrarles que nosotras las mujeres podemos andar fajadas, pero cómodas. Bueno, yo primero antes de ponerme todas mis cosas, yo te estoy hablando de mis accesorios, ya va, que me encanta ponerme todas mis cositas. Tengo hoy un accesorio súper lindo de Infinity Illusion. Mira qué cool, ya va, que estoy, ya va, estoy como tapándola. Mira esta pulsera tan fabulosa. A ver si cae aquí. Me encantan los accesorios. Soy una loca así enferma. Ay, no me la puse, qué boba. Y hoy me combinaba perfecto. Pero es que ustedes lo entienden. De verdad que cuando uno llega a las mañanas aquí a suelta la sopa, uno tiene tanta vaina en la cabeza que si yo no dejo las cosas visibles, mira que eso es mi carterita de ganchito, si yo no dejo las cosas visibles, ni me doy cuenta. Se me olvida. Les quiero mostrar, espérate que es que andamos en tiempo real, que ando con mi faja negra. Mi faja negra que es muy práctica. Siempre traigo dos. Tengo la faja beige, que es la faja que pega con todas las cositas. Siempre la cargo en mis bolsas, no les puedo negar, mira esto. En las bolsas que yo traigo, siempre tengo mi faja beige y tengo Yostie K, por si acaso, la faja negra como hoy, ¿verdad? Porque hoy, Dios mío, fíjate que hoy ando doblemente fajada. Ahora, ando con mi pantalón faja, que es este, y ando con mi faja negra, que de verdad, señores, para mí la faja, ay, ya va que no quiero tapar desde la cámara. Para mí la faja negra es una de las mejores, porque mira, parece como una especie de chor para hacer ejercicio. De hecho, que mucha gente me ha preguntado que si se puede hacer ejercicio con la faja. Claro que sí. Y con mi pantalón, que es pantalón faja, ya se los he mostrado muchas veces, que tiene un doble por dentro de tela, que agarra completamente todo el cuerpo. Tiene estos huecos aquí, que son totalmente diseñados para hacer posible que la nalga se te levante. Yo que por lo menos ya tengo de nacimiento y que uso mi faja encima de esto, me voy a poner mi pantalón negro, se los estoy mostrando, porque era el mismo que utilicé para el frío y para todo lo que tiene que ver con mi desenvolvimiento en el tema de cuidar mi figura. Todas las mamás que hacemos ejercicio, que nos cuidamos, que somos de un buen comer, aunque yo, como digo, yo trato es de comer saludable, trato de comer como me gusta, tengo temporadas en las que hago dieta, tengo mis momentos, ¿verdad? Lo importante de cuando se pongan la faja con el pantalón es que ustedes la parte que tiene el encaje se lo acomoden para que no se les vea. Entonces, si logran poner la tela lisa completamente, ni se nota, ni se nota para nada. Y te digo una cosa, espectacular el comportamiento que tiene este pantalón. Divino. Yo también tengo mis truquitos que uso unas medias, que son como unas medias, ¿cómo se llaman? De estas de abuelita, que me encanta ponérmela con todo tipo de zapatos, más que todo cuando el zapato es zapato cerrado, porque muchachas, hay que cuidarse los pies. Los pies son una de las partes más importantes de nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarnos y querernos por dentro y por fuera, porque si no, no tiene sentido nada. Ay Dios mío, mírate. Que ya yo me... Mira que cool se me ve el pantalón. Díganme ustedes que no se ve cool. Se ve muy bien. Muy, muy bien. De verdad te digo que cada día más contenta con todo lo que uno logra con estos. Es que de verdad, mira yo usé este pantalón en Nueva York. La tela te aguanta frío, te aguanta calor, todo. Y aparte de todo, me gusta cómo se ve la figura. Se ve divina. Se ve divina, divina. Puedo bailar la reina de la faja, la faja Carolina. ¿Y quién tiene la faja? Mira, es cómodo. Puedes hacer ejercicio. Como les digo, es un pantalón faja. Así se llama, lo pueden encontrar en mi canal de ventas que es caroysufaja.com y ahí pueden encontrar todo, 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 todo lo que tiene que ver con mis productos. Maravillosamente. Con precios para ustedes. Muy bonitos. Tengo mi collar de Infinity Illusion. Ay, ya va. Se me desamarró. Ya va. Ay, se me fue. Se me fue la bolita. Se me fue la bolita. Bueno, no sé. Ah, es que me ha pasado todo el día. Todo el día. He tratado de agarrarme. Ya sé qué es lo que le pasa. Que se cae por aquí. Pero bueno, yo estoy aquí hablando con ustedes y tengo que ir a almorzar. Tengo que ir a almorzar. Uy, se me cae esto. Los quiero mucho. Ya vieron que ando bien fajada con mi pantalón. Me puse mi chaquetica. Tengo que hacer un par de cosas en la tarde. Quiero ver a mis niñas que Bárbara Camila hoy no tuvo colegio y ay, mi reloj. No puedo ponerme. Mira, yo si hubieran como tengo todo en mi camerino en la sopa tengo que estar pendiente de no dejar nada porque se me olvida el reloj. La otra cosa y no sé qué. Ay, Dios mío. Que las madres tenemos unos horarios van a hacer ahorita este reloj se quedó pegado. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Yo creo que este reloj se quedó pegado porque yo creo que ya son las 12. Son las 12, ¿verdad? Bueno, no sé. Bueno, no sé. Ay, no sé. Pero bueno, así es la life. Así es la life, la life, la life. Estoy guardando todas las cositas en mis bolsitas que yo siempre traigo para que no se pierdan nada. Ay, no, 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 no. Esto es un desastre. Mis grabaciones son una comiquita. Voy a dejar mi faja beige aquí. Me voy a llevar mis ganchitos para mi casa que a veces los estoy buscando como locas. Vamos a poner esto aquí porque entre que yo agarro el teléfono y entre que yo me llevo mis cositas y dejo todo ordenado. Muy bien, voy a dejar. Siempre dejo un cable para cargar el teléfono. Me llevo papelitos porque ando con la nariz flojita, flojita, flojita. Y soy enferma con el perfume. No existe manera de que yo me ponga perfume todo el día. Todo el día. No existe forma de que yo no me ponga perfume. Voy a dejar el perfume aquí, por cierto. Me encanta tener perfume guardado porque uno nunca sabe. A veces se me olvida. Entonces, si dejo el perfume aquí es bueno porque tengo perfume aquí en mi casa, no sé dónde, tal. Mira, tengo cablecitos de carga de teléfono por...